Una gran emoción, una gran felicidad. Primero felicitar a todos los que nos llevan adelante, tantos trabajadores, trabajadoras, tanto esfuerzo de los directivos, la programación. Y ahí en la ciudad de Mar del Plata, el encuentro del cine. La presencia, como hemos visto hoy, de un cine internacional de gran calidad y la presencia de homenajes y por supuesto del cine argentino. Pero hacer esto en el marco y que el festival esté dedicado a los 40 años de democracia, me parece muy importante. Aquí se presentó esa investigación que se ha hecho, que veremos a lo largo del festival, de cómo funcionó la censura durante la dictadura cívico-militar. El rol central de Manuel Antín, cuando de la mano del gobierno de Raúl Alfonsín dice basta y se dejan de prohibir películas y pasan a ser películas aptas. Por eso creo que van a ser jornadas muy importantes Mar del Plata como lugar de encuentro para disfrutar del cine y para que la gente de la industria se encuentre para desarrollar nuevos y futuros proyectos. En estos momentos que se bastardea la cultura, voy a tomar el guante de un compañero, ¿puede existir el cine argentino sin el apoyo del Estado? El cine argentino no puede existir sin el apoyo del Estado. O, por mejor decir, puede existir. Porque siempre está esa energía y esa maravilla que son los cineastas, actores, actrices que se juntan para hacer cine. Pero cuando uno revisa nuestra historia ha sido imprescindible, ha sido un motor fundamental. La existencia del Instituto Nacional de Cine como formador en la Escuela de Cine de las nuevas generaciones para el fomento y desarrollo de la industria y como puente para la exportación es absolutamente imprescindible. Aquellos que hablan de cerrar el Instituto Nacional de Cine están pensando en cercenar una pata fundamental de nuestra cultura, como es la cinematografía. Un lenguaje maravilloso. Ahí está toda nuestra memoria y ahí también está todo nuestro futuro, con estos cineastas jóvenes que nos delumbran con sus obras. Por eso manifiesto claramente mi defensa hacia el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino, hacia la ley de cine y creo, creo y estoy seguro que durante muchos años vamos a tener cineastas. Ministro, ¿nos vemos en el cine Mar del Plata? Invito a todos y a todas que vengan a Mar del Plata y que participen de esta maravilla que es esa sala oscura cuando nace la proyección y aparecen esos personajes y los historias.